Hoy estamos presentando el lanzamiento de un programa de inserción de la región centro a la República Popular China, pero destacar que venimos realizando un trabajo desde que asumimos la gestión con el gobernador Omar Perotti como parte de la región centro también, donde tuvimos una serie de encuentros, como bien lo remarcó el embajador argentino en China, Sabino Bacanar Baja. Teníamos una hoja de ruta y hoy concretamente este lanzamiento de este programa es un resultado, un producto de ese camino que vinimos transitando durante el 2020 a pesar de la pandemia y precisamente a través de los medios virtuales para poder continuar profundizando esta relación. Una relación que no es solamente económica, sino que también es cultural y tiene mucho potencial también para seguir generando una cooperación y una transferencia de conocimiento en todo lo que es el área de la economía, del conocimiento, las nuevas tecnologías. Queremos hacer mucho fuerte en eso, en las relaciones comerciales por supuesto, porque debemos destacar que región centro, las exportaciones de región centro de China significan un 41% del total de las exportaciones argentinas, con lo cual esto dimensiona la vinculación económica y la potenciación que hay justamente para seguir desarrollando. Y como lo dijo el gobernador Omar Perotti hace un ratito, la idea es fortalecer a los equipos, no solamente a los equipos, sino también a nuestros empresarios, emprendedores y estudiantes de las distintas universidades a seguir profundizando el conocimiento en la relación con China. Es muy importante, lo dicen los números y también lo dicen la impronta que tiene el PBI chino dentro de sus provincias y como nosotros también tenemos allí una gran posibilidad de crecimiento y de desarrollo para nuestras provincias. El programa consta de una primera etapa, que son cinco módulos de capacitación y formación en todo esto que veníamos diciendo, no solamente en lo comercial y cómo se negocia con China y cuál es la complementariedad y qué sectores nosotros podemos ver que pueden llegar a tener un crecimiento en esta área, sino también conocer culturalmente a China, porque somos muy distintos pero no por ello podemos dejar de reconocer que nos podemos complementar. Y tener un conocimiento desde lo cultural, educativo, también ayuda a reforzar y fortalecer estos vínculos comerciales que ya tienen sus antecedentes. Tiene esta etapa de formación y después hay una segunda etapa de rondas de negocios virtuales con los distintos sectores que hemos identificado conjuntamente con el CFI, que tienen potencialidad para lograr justamente un intercambio comercial y lograr inversiones en nuestras provincias.